Tengo motivos suficientes para estar aquí El privilegio que ahora tengo no quiero perder Es que con Cristo estoy seguro, Él me hace tan feliz Yo no he conocido un Dios tan majestuoso y bueno Mira te lo recomiendo, otro Dios como Él no existe Mi tesoro, mi riqueza, es el Dios de lo imposible Vivo convencido, no hay nada mejor Que estar en los brazos del eterno Dios ¿Con qué puede compararse la dicha tan grande de que Él sea mi dueño? Si alguien le conoce, no puede callar Debe publicarlo y testificar Una vez más dejo claro que de mi Jesús no quiero separarme No, con Él voy a quedarme Hay quienes dicen ser cristiano es algo tan sencillo Pero es que ignoran el valor que tienen sus promesas Si ellos supieran que servir a Dios es un oficio Digno de honor, admiración y que en verdad vale la pena Mira te lo recomiendo, otro Dios como Él no existe Mi tesoro, mi riqueza, es el Dios de lo imposible Vivo convencido, no hay nada mejor Que estar en los brazos del eterno Dios ¿Con qué puede compararse la dicha tan grande de que Él sea mi dueño? Si alguien le conoce, no puede callar Debe publicarlo y testificar Una vez más dejo claro que de mi Jesús no quiero separarme No, con Él voy a quedarme No, con Él voy a quedarme No, con Él voy a quedarme